¿Quién quiere que me acompañe? Todos quieren pronto vivir, aventuras y algo más como tú, construyendo a la inocencia que hay en ti, si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumará la magia igual que era la ilusión. No atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir, romance te puedo dar, romance te puedo dar, si me enseñas con valor la verdad que hay en ti, romance te puedo dar. romance te puedo dar, mi vida en mi pecho está, vivo besamente el amor que hay en mí para ti. romance te puedo dar, mi vida en mi pecho está, vivo besamente el amor que hay en ti, romance te puedo dar,酷